Viña es un festival, música junto al mar Nosotros estamos realmente muy, muy, muy emocionados ante este gran recibimiento que ustedes nos han dado, tan cariñoso Nos sentimos realmente honrados de ser los representantes de nuestra ciudad Viña del Mar en este festival Muchas gracias Nosotros sabemos, sabemos que esto no es solamente esta fiesta que estamos viviendo aquí todos sino que es también un programa de televisión que se ve a través de todo Chile Y aprovechamos para saludar a todos nuestros hermanos que nos ven desde Arica hasta Punta Arenas lugares que hemos visitado hace muy poco en una gira Bien, ahora vamos a seguir tocando mejor Vamos a tocar un tema que pertenece a nuestro último disco Es una cueca que se llama Desde un barrial A ver esa cuequecita pues Es una cueca que se llama Desde un barrio Desde un barrio Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video